La Danza del Venado La Danza del Venado La recopilación de estas danzas Se estudió la Danza del Venado Y fue un montaje Nosotros tenemos la versión coreográfica de Julia Interesante ¿Qué aspectos originales permanece en el montaje actual? Bueno, el vestuario En sí, el movimiento El movimiento ha sido Con una composición coreográfica Por supuesto Donde ya van cuentas, direcciones Y estructura plástica Que tal vez no está tan así En los pueblos Pero en sí, la parte Esencial del movimiento El impulso y el ritmo Lo seguimos guardando Con la característica propia de la danza Y el vestuario Y las máscaras La madería Y todo Sigue siendo lo más auténtico posible ¿Cómo seleccionó los trajes canterráneos? Conociendo la indumentaria original ¿Cómo fue la selección? ¿De el venado? ¿Me está mirando? No O sea, se tomó realmente de la región Como estaban los vestuarios Por medio de fotografía Por medio de diseños que se hicieron Y entonces eso Pues se adaptó un poco Al cuerpo del vallarín Pero son cosas como de facilidad De poner cifras, botones Y cosas así Para hacer fáciles los cambios Pero los colores El diseño se guardó ¿Cómo acoplan los movimientos originales De la danza del venado A la técnica? ¿De qué ustedes manejan? Bueno Ni discutiblemente La técnica Pues le da a uno Muchos Muchas herramientas Como El equilibrio Los tiros La potencialidad De utilizar Muy bien Lo que es El peso El contrapeso Y todas estas cosas Que ayudan en sí A hacer la composición coreográfica Que se armó Esta estructura plástica ¿Verdad? Queriendo No ser No ver Técnicos Porque realmente Pues en las regiones No se habla de técnica Se habla Del sentimiento Entonces más que todo Nos afianzamos En el sentimiento De la danza Si es ritual Si es de De la garabía Todo este tipo Para poder Adaptar los movimientos A las estructuras Y en la cuadratura De ocho O de cuatro O de seis Que tenemos Para saber Y estudiar Los tiempos de música Para coordinar Con la música Los movimientos Muy interesantes ¿Realizó algún estudio Previo Para hacer el montaje Y transmitírselo A los bailarines? Si La arquitecta Julia Vela En primer lugar Era la región De Cobán ¿Verdad? No propia De haber nacido ahí Pero si tenía Familiares ahí Estuvo ahí Haciendo una investigación Ella también Le pareció Igual el maestro Soy Valdés Que fue el investigador Realmente Él sí vivió ahí Él era cubanero Y él conocía Las tradiciones Y costumbres Que se estaban dando Sobre todo En la danza Y música tradicional De las diferentes regiones De Cobán A él le surge La idea De esta investigación ¿Verdad? Y entonces Haciendo una mancuerna Con Julia Con Juárez Toledo Para los arreglos musicales Tratando de No perder la esencialidad Del lugar Porque una vez Sale del lugar Pues ya no es folclórica No es una proyección folclórica Pero tratamos De guardar La esencialidad En el movimiento En el sentimiento Sobre todo La mística Que nosotros llamamos ¿Verdad? Entonces Al convivir Con la población Realmente Y al tener Esta investigación Que fue de muchos años De maestro Soy Valdés Porque desde que nació ahí ¿Verdad? Y ya era grande Cuando quiso montar esto Y gracias a Julia Juan Este dedo Se logró Este montaje Entonces ya ahí Ya se le presentó A los bailarines La idea ¿Verdad? En un principio Pues no sabían Realmente Todos Qué es lo que estaba pasando Ni qué estaba haciendo ¿Verdad? Pero Poco a poco Fueron explicando Y también pues Se hizo Ciertas excursiones Por decirlo así ¿Verdad? Visitas de campo Y ir al lugar Para que ellos Se dan cuenta De la mística Que tenían Ellos al interpretar ¿Verdad? Sino que más El sentimiento Nos llevara ¿Verdad? Para que no se viera Tan fuera Lo natural Bueno Sin duda Es interesante Saber Cuál es el proceso Que se lleva Atrás de Xena Cuáles son los procedimientos Que no son los bailarines Sino el coreógrafo Y todas las investigaciones Que hay detrás Le agradecemos Bastante Por su tiempo Para nosotros Es valioso Todos estos datos Que usted nos pidió El día de hoy Así que se lo agradecemos Bastante Muchas gracias Muchas gracias Estamos a la orden Tiempo Y lo alemán Infoclórico Abierta las puertas Para lo que ya sea Gracias Aplausos 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 Aplausos